hola hola querida familia pues aquí venimos con un nuevo vídeo en este vídeo vamos a hacer una torta de helada de gelatina de fresa vamos a ocupar aquí tres sobrecitos de gelatina de fresa aquí ya tengo yo tres tazas de agua hervida y aquí vamos a ocupar dos tazas de agua normal en este caso voy a ocupar estos sobrecitos de gelatina porque no tengo más grandes así que ahora vamos a deshacer muy bien todo esto vamos a deshacerlo a que quede bien deshecho que no se sienta ningún que quede bien lisito que no vaya a quedar muy granuda la gelatina bueno pues aquí ya está ya deshecha nuestra gelatina como pueden ver ya no tiene nada de de granitos ni nada ahora vamos a echarle dos tazas de agua normal y mientras estamos haciendo esto aquí tenemos la granatina o la gelatina sin sabor que aquí lo vamos a dejar por unos 10 minutos después ya cuando esté duro lo vamos a hacer en baño maría y en modo que se nos deshaga nuevamente para seguir para ocuparlo en todo eso vamos a ir a traer la fresa y la vamos a a pedacear a modo de a partir por mitades para empezar a decorar después nuestros moldes vamos a ir a traer la fresa y así vamos a a ingresar el molde vamos 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 a ingresar bien como que tiene como canalito de que quede bien el aceite ahora vamos a echarle lo que es la gelatina vamos a dejarlo así y lo vamos a ir a meter al congelador o a la refri a modo hasta que se cuaje para poner las fresas bueno pues por aquí seguimos ya nuestra gelatina ya se cuajó así de que ahorita vamos a agregarle lo que es las fresas vamos a ponerles poquitas no le vamos a poner muchas así que aquí vamos a ir poniéndoles nuestras fresas esto esto va a quedar riquísimo vamos a ir a modo de que nos quede para para licuar después nuestra de más fresas bueno ahora vamos a echarle más gelatina despacito a modo que se cubra nuestra fresa y vamos a llevarlas nuevamente al congelador bueno pues aquí lo que vamos a hacer ya el agua ya está hirviendo así que vamos a ponerlo aquí a que se deshaga bueno pues aquí estamos deshaciendo ya la gelatina sin sabor que la vamos a revolver con la gelatina que nos ha sobrado con dos tazas de gelatina bueno bueno vamos a llevarla vamos a llevarla vamos a hacerle un recipiente más grande porque este se nos va a caer de aquí voy a traer otro más grande bueno pues aquí estamos ya ya lo eché en el recipiente más grande ahora lo vamos a mezclar la gelatina sin sabor con nuestra gelatina de fresa vamos a meñarlo y mientras tanto vamos a lo que es a licuar nuestra leche una lata de leche evaporada aquí la tenemos ya está como un poco congelada entre más congelada está es mucho mejor porque así nos ayuda a que aumente aumente mucho más que aumente mucho más que agunde pues verdad así que voy a ir a licuarla y en este proceso esto si voy a irles enseñando a mostrando como se va a hacer porque es necesario que ustedes no se pierdan ninguno como en el momento exacto que yo le voy a ir echando la lo que es la fresa y la gelatina y la gelatina para luego colocarla al molde verdad porque tienen que ir viendo como nos va a ir quedando ahorita la voy a ir a poner ya la voy a licuar vamos a licuarla bien ahora como pueden ver pues ya allí ya se está licuando ahora vamos a seguir con el otro proceso ahora vamos a agregarle lo que es la gelatina que teníamos vamos a ir revolviendo poco a poco bien allí ahora vamos a echarle la fresa que habíamos dejado reservada aquí están vamos a agregarla esto es para que le dé un sabor muy rico muy sabroso a nuestra gelatina con eso suficiente vamos a dejar nuevamente y ahora vamos a ir a agregarle lo que es este batido a nuestra gelatina bien